Te voy a contar, había una vez un niño, ya no lo voy a poner, vaya, estaba un niño con un suelo para este sillo, el niño, mira me estás viendo, esto fue la tensión, entonces el niño, ¿cuánto hay que hacer? El niño, el niño, el niño, el niño, el chupuzillo al suelo, entonces vino, vino, ya lo puedes ver, vino y la mamá se ocupaba, entonces, y donde vio que era con sorvete, y un chucho pasó un pupú, el chico pupú, entonces vio como el sorvete de café, entonces, y vio el sorvete de café, Entonces vio la mamá, recogí el churuzillo, y la puse, el video, entonces, el video valía, entonces, cuando recogí la mamá así, la puse el churuzillo, mira me, la puse el churuzillo, entonces viene, entonces viene, y para aceptarme, lo que hizo fue eso fue, Eso, eso fue fue, ay no granto